Bienvenido a la lección número 4 de inglés en el restaurante. Ahora vamos a aprender las frases esenciales que tú vas a decir cuando estés en el restaurante, como también las frases esenciales que tú escucharás cuando estés en el restaurante. Así que, si estás listo, my friend, para esta súper lección, entonces comenta acá en los comentarios I was more ready, I am ready, estoy sumamente listo para ver que estás realmente comprometido hasta ahorita en la lección número 4 si es todavía comprometido hacia tu meta de hablar inglés. Puedenme los comentarios, my friend, y ahora sí, una vez de hecho eso, empecemos con todo. Primero tenemos booking a table, reservar una mesa. Muy bien, primero esta es la pregunta que te harán cuando una vez llegues al restaurante. Can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Can I help you? Escúchalo con este ejemplo real. Can I help you? Ahí lo puedes escuchar claramente. Can I help you? Can I help you? Así es. Muy bien. Ahora, segundo. Una vez nos ha hecho esa pregunta, nosotros vamos a responder claramente que sí, ¿no? Que quieres una, que tienes una reservación, ¿no? Acá la frase es, I have a reservation under the name, tengo una reserva a nombre de, cuando haces una reserva lo haces a tu nombre, al nombre de otra persona, pero usualmente es a tu nombre. Tengo una reservación a nombre de, I have a reservation under the name, under the name Brenda, under the name Stephanie, yes. O tenemos, we have, we es tenemos, entonces, we have a reservation, tenemos una reserva, we have a reservation, we have a reservation under the name, da, da, da. Muy bien, ya sea, si vas solo o si vas en conjunto. Vamos a escuchar este ejemplo, mira. Yeah, we have a reservation under Dr. Price. Yeah, we have a reservation under Dr. Price. Tenemos una reservación a nombre de Dr. Price. Muy bien, esta tercera frase es, we like a table for, please. Esto sí es que tú vas a ir en conjunto, ya sea en familia o amigos. Entonces, si son, por ejemplo, cinco, dirías, we like a table for, fine, please. Nos gustaría una mesa para cinco, por favor. Sí, esa es una frase muy utilizada, así que tú también puedes utilizarla. Escuchémoslo en este ejemplo. So, we'd like a table for three, please. We'd like a table for three, please. We'd like a table for three, please. Nos gustaría una mesa para cuánto? Para tres. Nos gustaría una mesa para tres, por favor. We'd like a table for three, please. So, we'd like a table for three, please. Eso es. Good job. Muy bien, ahora, una forma un poco más reducida es decir table for y después el número. Mesa para cinco, por favor. Ese por please al final es bueno decirlo ya que es de una manera respetuosa, ¿no? No solamente decir mesa para cinco, ¿no? Sino mesa para cinco, por favor. Table for five, please. Table for four, please. Yes. Eso es. En este ejemplo. Table for four, please. Table for four, please. Table for four, please. Mesa para cuatro, por favor. Table for four, please. Mesa para cuatro, por favor. Ok, muy bien. Una vez hemos pedido la mesa para uno, para ti mismo o para todo el equipo. Entonces, después ahí va a decir el mesero. All right. Follow me, please. Sígueme, por favor. O sígueme, por favor. Follow me, please. Follow me, me. Please. 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 Por favor. Follow me, please. Sígueme, por favor. Escúchalo en este ejemplo. Follow me, please. All right. Another time. Follow me, please. Follow me, please. Sígueme, por favor. Follow me, please. Please. Eso es. Follow me. Muy bien. Ahora, ordering food. Ahora, en esta segunda parte, vamos a ir a ordenar la comida. Una vez ya hemos pedido la mesa, ahora sí, ya estando en la mesa, claramente podemos pedir, ¿verdad? Así es. Ahora, antes de ir en esta parte, my friend, te animo a que te suscribas a este canal porque esta es la cuarta lección de este curso. Así que para que no te pierdas la otra lección que va a ser la quinta, que también va a ser vocabulario esencial, entonces suscríbete, my friend, aquí en suscribirse y también activa la campanita para que no te pierdas nada de eso. Nada de este contenido que te va a ayudar a que hables inglés fluidamente. ¿Listo? Ahora sí, my friend. Muy bien. Ahora continuemos. Are you ready to order? Primero el mesero va a preguntar. Are you ready to order? Are you ready? Ready. Está ahí reaccionado como perrito, como ya te he dicho en las demás lecciones. Er. Ready. Y después la D suena como una R. Er. Ready. Ready to order. Order. También order. No es tanto order, sino order. Order. Are you ready to order? ¿Está listo para ordenar? Escúchalo aquí. Are you ready to order? ¿Está listo para ordenar? Ahí suena un poquito más rápido. Y la razón es porque ese are you lo regresa a are you, are you, are you, are you. O sea, ese are suena como simplemente una R. Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? Sí. Are you ready to? Are you ready to? Es como que más pegadito. Are you ready to? Are you ready to? Are you ready to order? Sí. Ese es mi friend. ¿Sí? Ahí te animo que lo vuelvas atrás, lo escuches una vez más, para que así entonces tu oído se entrene. ¿Sí? Cuando hablan de nativo, sí, pegan muchas malas palabras. Sin embargo, escuchándolo una y otra vez, vas a lograr. Y también con las conexiones, con esas reacciones que te comento, lo vas a poder entender mucho mejor. Muy bien. Are you ready to order? Mmm. All right. Otra frase que también el mesero te podría decir es, can I take your order? Can I take your order? ¿Puedo tomar su pedido? Can I take your order? ¿Puedo tomar su pedido? Can I take your order? Sí. Esa es otra pregunta que también te puede hacer el mesero. Escúchalo en este ejemplo. ¿Puedo tomar su pedido? Can I take your order? Can I... ¿Cómo que un poco de duda? ¿Cómo que puedo tomar su orden? ¿Sí? Can I take your order? ¿Sí? Eso es. Muy bien. Good. Ok. Ahora, ¿cómo responderías? Bueno, puedes responder. Si es que no sabes, es algo nuevo para ti el menú. Entonces, tú puedes preguntarle al mesero, ¿qué me recomiendas? What do you recommend? What do you recommend? Recomend. Recomend. What do you recommend? ¿Qué me recomienda? Yeah. What do you recommend? Recomend. ¿Sí? Así mismo, my friend. Escucha en este ejemplo. What do you recommend? I recommend... What do you recommend? I recommend... What do you recommend? Ese do aquí ya casi no suena. Esto es... En las reducciones, en el curso de reducciones, ahí te explico mucho más a detalle. ¿Sí? Que en el caso del do, a veces no suena. Así que solamente va a sonar guayo. What do you recommend? What do you recommend? What do you recommend? ¿Sí? ¿Qué recomienda? Sí. What do you recommend? Así es. Muy bien. ¿Qué recomienda? Muy bien. Luego tenemos I'll have. Que es pediré. Esto ya es cuando ya estás solamente, 100% claro en lo cual vas a pedir. Ya sea, la comida, la bebida. Entonces dirás I'll have. Y esto, I'll, es la reducción de I will. En la cual lo vas a... Si lo dices I'll, sonarás mucho más ruido. Es así. Asegúrate de pronunciarlo correctamente o si no, y tal vez no te logren entender. Así que acá lo bueno que en este curso estás aprendiendo bien también la pronunciación. Si también quieres aprender más detalladamente la pronunciación, también abajito vas a poder ver mi curso de pronunciación completo. Si quieres masterizar la pronunciación y así los nativos te entiendan 100%. ¿Listo? Entonces, I'll have. I'll have es pediré. Y ya luego que dices pediré, dices, ¿no? La comida que vas a pedir. I'll have ceviche. I'll have lo más saltado. ¿Sí? Se menciona comidas peruanas, pero sí. I'll have... Yes. Y el nombre del plato. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, aquí. I'll have a steak. O, como te comenté, have-a se pronuncia java. Juntito, java. Java-steig. Java-steig. Pediré un bistec. I'll have a steak. I'll have a steak. Pediré un bistec. Así es. Pediré un bistec. Yes. I'll have a steak. ¿Oye? Qué estupendo. I'll have a steak. ¿Ok? Ok. Puedes decir I'll have o también puedes decir I like. I like. Me gustaría. Y luego el nombre del plato. I'll like. Me gustaría. I like. I like. I es la D. Casi nos suena un poquitito, pero no casi nada. I like. I like. Me gustaría. I like. Eso es. Muy bien. Me gustaría. Ejemplo. I'd like a steak salad. Very rare. No croutons. I like a steak salad. I like a steak salad. I like a steak salad. Me gustaría una ensalada de bistec. Oh, yes. Me gustaría una ensalada de bistec. Yummy, yummy. Good. Muy bien, my friend. Eso es. Good job. I'd like a steak. Ok. Siguiente tenemos, I'll try y después la de plata la comida. I'll try. Esto mucho lo dicen los nativos también. I'll try. I'll try. Try significa intentar. Yes. Pero también significa para poder decir acá en pedir una comida es como tomaré o probaré. Probaré. I'll try. I'll try. I'll try. Lo hemos saltado. Yes. I'll try. Y acá también tiene el O. La pronunciación del O. I'll try. Yes. Escuchen este ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, I'll try the Mexican menu. I'll try the Mexican menu. I'll try the Mexican menu. Yes. I'll try the Mexican menu. Ajá. Probaré el menú mexicano Oh, yes I'll try the Mexican menu Probaré el menú mexicano Yummy, yummy I'll try the Mexican menu Yes, super delicious Good I'll try the Mexican menu Excel Ok, ahora, luego de haber pedido la comida Entonces, el mesero nos puede preguntar ¿Y gustaría beber? ¿Algo para beber? Would you like to drink? ¿Te gustaría beber? Would you like to drink? Would you like to drink? Would you Acá would you suena como would you Would you like to drink? To drink Drink Would you like to drink? ¿Te gustaría beber? Y acá, entonces, escuchamos en este ejemplo Would you like something to drink? Would you like something to drink? Something to drink Este to suena como d D Súper corto D Something to drink Something to drink Yes Would you like something to drink? ¿Te gustaría algo para beber? Eso también Te puede preguntar, el mesero, ¿no? ¿Te gustaría algo para beber? Would you like something to drink? Eso es ¿Te gustaría algo para beber? Would you like something to drink? Ok, ahora La respuesta, si es negativa, dices Nada para mí Nothing for me Nothing for me Nothing O sea, nada Nothing for me Nada para mí Nothing for me Yes Nothing for me Nada para mí Así es Alright Escuchémoslo en este ejemplo Nothing for me, thanks Eso es Nothing for me Thanks Podés terminar diciendo Thanks Como nada para mí Gracias Nothing for me Thanks Yes Nothing for me Thanks Yes Good job Nothing for me Thanks Ahora, una manera corta Para pedir la comida Es que simplemente Digas la comida Y después Please Así es Puedes hacer así Más de sencillo Ceviche, please Lo hemos saltado, please O water, please O una bebida también Wine, please Vino, por favor Agua, por favor Water, please Yes Por ejemplo, aquí Just water, please Just water, please Just water, please Solo agua, por favor Just water, please Just water, please Solo agua, por favor Así es Entonces, una manera más reducida Es solamente decir Lo que quieres Y después claramente El por favor Que sí Hay que siempre Estar educados Hablar con educación, my friend Yes Ahora During the meal Durante la comida Ahora, muy bien Durante Listo Entonces, ¿Cómo pedirías Tu plato favorito? Me puedes hacer acá En los comentarios Antes de ir a la siguiente parte Puedes pausar el video Y ponerla al plato Que tú pedirías En el restaurante La próxima vez ¿Ok? Utilizando una de las frases Que hemos visto Yes Ahora Una vez hecho esto Ahora sí podemos ir A la siguiente parte Que es during the meal Que es durante la comida Muy bien Entonces, la primera frase Es que el mesero El que nos está atendiendo Diga Enjoy your meal Disfrute su comida Enjoy your meal Meal Acá esa meal Se pronuncia meal I-O Suena como una I Con una O Meal Enjoy your meal Enjoy your meal Disfrute de su comida Yes Enjoy your meal Disfrute de su comida Eso es Bien Escuchémoslo en este ejemplo Enjoy your meal Enjoy your meal Enjoy your meal Enjoy your meal Disfrute su comida Enjoy your meal Yes Muy bien Enjoy your meal Ok Ahora el mesero Nos puede preguntar Can I get you Anything else? Can I get you Anything else? Puedo ofrecerte Algo más Can I get you Anything else? Puedo ofrecerte Algo más Can I get you Anything else? Puedo ofrecerte Algo más Por ejemplo Aquí Can I get you Anything else? Can I get you Anything else? Can I get you Anything else? Can I get you Puedo ofrecerte Algo más? Can I get you Anything else? Yes, eso también nos pueden hacer Esa pregunta cuando estemos comprando en el supermercado Can I get you anything else? ¿Puedo ofrecerte algo más? Ajá Y si la respuesta una vez más aquí es negativa Entonces diremos No thanks No thanks No gracias No thanks No thanks No thanks Thanks No gracias Gracias Ok, ahora por último Getting the waiter's attention Muy bien, luego tenemos Getting the waiter's attention Getting the waiter's attention Y esto es Cómo llamar la atención del mesero Te ha pasado que cuando estás comiendo Y uy, te faltó una servilleta Una salsa más Entonces quieres llamar la atención del camarero, ¿verdad? Puedes hacerlo con señas Yes Pero también puedes llamarlo Puedes decir estas frases Para poder entonces llamar más la atención A ver Lo primero es ¿Podríamos tener algo, por favor? O sea, ¿podríamos tener más agua, por favor? ¿Podríamos tener más alta, por favor? Ajá ¿Podríamos tener más alta, por favor? 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 Acá se pronuncia Could I Could, could Could I Se junta a decir Could I Could I Could I Sí, escúchalo en este ejemplo ¿Podríamos tener más alta, por favor? Some bread Yes Bread es pan Could I Could I Could I Have some bread, please? ¿Podríamos tener algo de pan, por favor? Could I Have some bread, please? Yes Eso es Muy bien Could I Have some bread, please? Ok Eso sería O también Excuse me Disculpe Excuse me Ahí puede decir Donde lejos Excuse me Ajá Disculpe Sí Eso es muy utilizado Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Waiter Yes Excuse me Excuse me Eso es Muy bien Disculpe Disculpe Muy bien La siguiente es Paying the bill Paying the bill Pagando la factura Paying the bill Yes Ya por último Ya había almorzado Todo Entonces Ahora sí Toca pagar la factura Yes ¿Y cuánto será eso? Vamos a ver Oye Una frase para decir Para poder ya pagar la factura es Check, please Check, please Check Check, please La cuenta, por favor Check Es decir La cuenta La cuenta, por favor Check, please Yes Así como escuchas aquí Check, please Ahí está Check, please Muy bien Check, please La cuenta, por favor Check, please Y por último Do you take credit cards? Do you take credit cards? Do you Do you Do you take credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do you take credit cards? Así es ¿Aceptan tarjetas de crédito? Por ejemplo Por ejemplo Do you Do you take credit cards? Do you take credit cards? Muy bien, y esa sería la última frase. Ahora bien, esta fue la cuarta lección y ya la quinta lección será en la siguiente parte. Ahora bien, si quieres aprender mucho más a detalle, entonces ya puedes escribir el libro de la Fun Mini Stories, donde aquí están todo el vocabulario esencial para poder hablar inglés con fluidez en menos de 30 días. Esto lo puedes hacer sabiendo el vocabulario esencial, como puedes ver aquí. Cuando sabes el vocabulario esencial, entonces puedes ser capaz de comunicarte, porque vas a poder entender mucho mejor y vas a poder utilizar inmediatamente esas frases. Y dentro de cada Mini Stories tiene ese vocabulario esencial. Así que, my friends, si ya quieres una vez estudiar todo el vocabulario esencial de una manera fácil, divertida y efectiva, entonces te espero dentro del libro de la Fun Mini Stories. Lo estamos haciendo en vídeos a todas partes del Perú, como también en distintos países del mundo. Así que, my friend, es momento de hacerlo ahora. Si vas a por tu meta con todo este año, entonces nos vemos dentro del libro, my friend. ¿Listo? Muy bien, my friend. Entonces, ese sería, te dejo la información más abajo para que puedas adquirir tu libro. Y ya nos veríamos en la quinta lección, my friend, de este supercurso. ¿Ya está, my friend? Y recuerda activar la campanita, suscribirte para que no te pierdas la quinta lección, que va a estar sumamente muy potente, muy eficiente, muy eficaz, para que puedas ya empezar a hablar inglés. Yes or yes. Así que, my friend, entonces nos vemos en la quinta lección. See you there.